Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días. Bienvenida a la semana aquí en casa. Hoy lunes 10 en punto de la mañana y vamos a hablar sobre mujeres empresarias en nuestra ciudad. Por supuesto, nuestra invitada nos viene a contar un poco sobre su experiencia. Ella es Cintia Mora, a quien le damos la bienvenida. Hola, Cintia. Hola, Jennifer. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Gracias a Dios y feliz de tenerte aquí en casa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Cintia, háblenos un poco sobre su experiencia como empresaria. Bueno, hace tres años tomé la decisión de montar mi propia empresa, el Centro Estética New Body. Decidí tomar esa decisión porque ya quería montar lo mío, tener lo mío. ¿Por qué lo hice? Más que todo para el tiempo que le dedico a mi hija y a mi pareja. Un día me levanté y dije, no, yo puedo, yo puedo formar mi empresa, yo puedo tener lo mío, tengo la capacidad, tengo la experiencia y decidí hacerlo. Y aquí estoy, ya llevo tres años con New Body, gracias a Dios muy bien, reconocida en la ciudad por mi trabajo, por el talento. Y pues aquí voy con mi empresa, Jennifer. Bueno, hablemos precisamente de New Body. ¿Qué servicios le ofrece a la comunidad de Barranca Bermeja? Bueno, New Body tenemos el servicio de estética integral y el servicio de estética más que todo para postoperatorios. Nosotros trabajamos paquetes reductores, paquetes anticelulíticos, limpieza faciales y manejamos la lipólisis láser. Estamos acompañadas de médicos cirujanos, los cuales son los que nos ayudan a salir adelante con los procesos de todos los procedimientos quirúrgicos, las cirugías plásticas y nosotros le manejamos ya los postoperatorios a ellos. Bueno, en Barranca Bermeja todavía la gente dice, uy, no, una cirugía plástica en nuestra ciudad, ¿será que sí tienen las capacidades? ¿será que sí está el lugar específico para yo irme, lo hacer? ¿Cómo manejan ustedes este tema? Claro, un ejemplo, nosotros manejamos cirujanos plásticos, médicos esteticistas y acá en Barranca Bermeja hay, y está el talento de esos médicos. La gente le da miedo y todo dice, no, yo mejor prefiero ir a Ucaramanga porque en Ucaramanga hay especialistas, pero no, acá nosotros también contamos con esos médicos capacitados para hacer dichos procedimientos. Nosotras, por ejemplo, en la estética manejamos lo que es los postoperatorios. Somos unos profesionales en manejar un buen postoperatorio y que el paciente se sienta a gusto con nosotros y que se sienta que va a ir a una estética que es confiable, que es acreditada y que estamos, supuesta, gracias a Dios, con la Secretaría de Salud y todo. Bueno, para las personas que están ahí en casa y dirán, bueno, pero postoperatorio, ¿qué es eso? No me suena. Contémosle un poquito a las personas que nos están viendo qué es un postoperatorio, ¿para qué sirve? Bueno, Jennifer, el postoperatorio se trata, cada paciente que se realiza un procedimiento estético o una cirugía plástica como una abdominoplastia, como aumento de mama, como lipolisis láser, ese paciente necesita un postoperatorio, que es el que hace la esteticista. Nosotros somos la encargada de drenar a esa paciente y llevarle todo el proceso al paciente. Ya tú cuando sales de una cirugía plástica, el cirujano te recomienda hacerte un postoperatorio, el cual va encargado de unos drenajes, de una curación, de colocar una faja. Entonces, nosotros hacemos un seguimiento de esa cirugía o de ese procedimiento estético. De eso se trata un postoperatorio. Hay médicos que mandan de 5 a 10 a 15 postoperatorios, ya depende del paciente. El postoperatorio es el 50% para quedar la cirugía perfecta. Eso le iba a preguntar, ¿qué pasa si una persona se hace una cirugía, pero no se hace postoperatorio? ¿Qué puede pasar? Puede formarse una fibrosis. ¿Qué es una fibrosis? Vamos, ¿para qué es una fibrosis? La fibrosis son pequeñas bolitas como acumulación de líquido y eso es lo que vamos a drenar. ¿No le puede pasar algo grave al paciente? No, no vamos a hablar tampoco de que va a suceder algo grave, pero sí es muy importante sacar todo el líquido que el cirujano o que el médico ha introducido en la paciente. Eso es lo que vamos a manejar en el postoperatorio y es muy importante hacer el masaje de drenaje linfático, como colocar mantas, estimular todo ese líquido y para el moldeamiento. Ese es el postoperatorio. Bueno, entonces ya saben, el 50% del éxito de una cirugía plástica está en el postoperatorio. Hablemos un poco de los servicios. Ahorita estábamos nombrando, por ejemplo, que tenía New Body, si yo por ejemplo quiero ir y decirle, bueno, Cintia, yo soy como gordita, tengo un gordito por aquí, tengo otro gordito por acá, ¿qué pueden hacer ustedes por mí? Bueno, es dependiendo la paciente que vaya, Jennifer. Yo soy muy sincera y por eso me va muy bien en mi trabajo. Cuando van pacientes preguntándome con bastante grasa localizada y me dicen, Cintia, yo quiero hacerme algo, estoy inconforme, quiero verme mejor, quiero lucir mejor, quiero que mi ropa se vea mejor, quiero que mi esposo me vea mejor. Yo les aconsejo dependiendo de la grasita o dependiendo de las zonas que quiera trabajar la paciente. Cuando son delgadas yo les digo, no, mira, tú te puedes realizar un paquete reductor, el cual va acompañado de carbóxido, de mesoterapias, de hidrolipoclasia. Como cuando ya van pacientes con bastante grasa localizada, yo les aconsejo, mira, tú estás como para hacerte una lipólisis láser y así mismo explico, tú estás para una abdominoplastia, eso es dependiendo el paciente. ¿Qué es lo importante de esto? Ser conciso y ser sincero con el paciente, ¿de qué depende? No ilusionar al paciente. Hay pacientes que van bastante gorditas, por decirlo así, y entonces me dicen, no, es que a mí me dijeron que con masaje y no. ¿Por qué? Porque uno les hace perder tiempo al paciente, la ilusión, dinero. Entonces no es justo con el paciente. Entonces es dependiendo qué paciente vaya, así mismo yo les hago la recomendación. Bueno, entonces es importante resaltar que en New Body usted no va a encontrar simplemente un servicio, sino también una orientación a qué debe usted realizarse o no. Como lo decía Cintia, lo importante es ser sincero con los pacientes y poder mostrarle los resultados. ¿Dónde está ubicado New Body? Bueno, nosotros estamos ubicados en la carrera 33-74-20 en la Floresta Alta. Bueno, también comentarle a todos nuestros televidentes que estamos manejando redes sociales. ¿En las redes sociales cómo las podemos encontrar? En las redes sociales estamos como New Body Barranca Bermeja, también me siguen mucho como Cintia Mora Lipólisis Láser o como Lipólisis Láser New Body. Bueno, entonces ya saben, estas son las redes sociales de Cintia Mora y de New Body. A nosotros en estos momentos nos están diciendo, oigan, ya se les acabó el chamba, entonces vamos a nuestra pausa y ya regresamos aquí en casa. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, ¿Buscas empleo? ¿Perdiste tus documentos? Hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados en Lace Televisión para que encuentres todo lo que buscas. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Ver la señal de enlace televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil. Sigue estos pasos. Primero, busca en Lace Televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a Señal en Vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. En Lace Televisión, más cerca de ti. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Bueno, y continuamos aquí en nuestro programa con el mejor contenido y con nuestra invitada súper especial. Pero bueno, yo quiero aprovechar, Cintia, para preguntarte si de pronto yo estoy delgada, pero me sobra por acá como un gordito o no me siento lo suficientemente delgada. ¿A qué tipo de tratamiento podría acceder? Bueno, Kiara, nosotros manejamos paquetes reductores para las personas que son totalmente delgadas, pero como tú dices, le sobran un gordito en el abdomen, en la espalda. Nosotros manejamos ya lo que son carbociterapia, mesoterapia, gimnasia pasiva, masajes reductores. ¿En qué consiste? Consiste en eliminar esa grasita localizada, dependiendo la zona donde nosotros miremos. Cuando tú vas, te acercas a nuestro centro de estética, te hacemos una valoración, en la cual te decimos y te aconsejamos qué zona vemos con la grasita localizada. Ahí nosotros ya manejamos un paquete, el cual el paquete lleva varias sesiones. Lleva desde 20, desde un mes el tratamiento. Va acompañado de toda la aparatología que nosotros manejamos en el centro de estética, más la Umanual. ¿Tú dices que esta reducción es en cualquier parte del cuerpo? Sí, señorita. Nosotros lo manejamos como... ¿En qué parte se puede manejar? Como en piernas, brazos, papada, espalda, abdomen. Se puede manejar en todas las partes del cuerpo, como los tratamientos de reducción, como la lipolis y lasa. Hay algo muy difícil también de eliminar y es la celulitis. ¿Ustedes realizan tratamientos para la celulitis? Eso es algo que todas las mujeres sufrimos, Kiara. La verdad, todas, así seamos delgadas, desde la más delgadita hasta la más gordita, sufrimos de celulitis. O sea, personalmente sufro de celulitis también inicial y es algo con lo que lucho mucho, mucho ejercicio, mucha dieta y por eso pues también te pregunto qué tipo de tratamientos. Es lo más normal. Nosotros manejamos ya unos cocteles de anticelulitis aplicados para poder eliminar lo que es la piel naranja, llamada la piel naranja. También nosotros necesitamos hacer primero una valoración porque el piel naranja es antigua y nueva, que es que ya se va convirtiendo como en bastantes huecos y ya se ve la zona bastante maltratada de la celulitis. También manejamos lo que es mesoterapias, masajes anticelulíticos, también manejamos la serlipólisis, varios equipos para nosotros poder hacer ese tratamiento anticelulítico. Bueno, hay algo también muy importante y es que no solamente en New Body nos vamos a enfocar en lo que es el cuerpo, también la parte facial se puede manejar. Entonces, contémosle a nuestros televidentes en lo facial que podemos encontrar. Bueno, nosotros manejamos limpiezas faciales y plasma rico en plaqueta. ¿La limpieza facial en qué consiste? Consiste en una esfoliación, hidratación y vapor ozono. Vamos a retirar células muertas de nuestra piel y vamos a hidratar la piel. Retiramos, le hacemos la limpieza facial profunda, retiramos puntos negros y hacemos extracción de las células muertas. Manejamos todo lo que es el vapor ozono para hidratar la piel, para aumentar la piel y de ahí manejamos cuando ya los pacientes sufren de secuelas de acné, de envejecimiento prematuro, líneas de expresión, ya manejamos el plasma rico en plaquetas. Bueno, entonces es importante resaltar que si usted, por ejemplo, que no le gustó la pata de gallina, que no me gusta la marquita que se me hace aquí, ya tenemos cómo corregir todo esto en New Body. Entonces no vamos a encontrar solamente lo corporal, sino lo facial. ¿Qué es lo que llegan preguntando más frecuente a la estética? La verdad, reducción. Jennifer, eso es algo que todas las mujeres necesitamos estar regias, vernos lindas, entrar en la ropa y eso es lo que más preguntan. Hola, Cintia, yo, bueno, hola, no, es que mira, necesitamos este, a mí se me sale aquí el gordito, yo quiero entrar, soy talla 8, quiero entrar en talla 6, entonces nosotros lo que más manejamos son la reducción, lo que es reducción en paquetes reductores y lo que es en lipólisis láser. Bueno, Cintia, hay mujeres que definitivamente no son conformes con el cuerpazo que tienen y siempre quieren buscar como que una cosita más, arreglarse una cosita más. Cuando les llega una paciente así, ¿ustedes qué hacen? Es complicado, es complicado porque nosotras nunca nos amañamos con lo que tenemos ni como somos, la verdad. Me dicen, Cintia, es que mira, yo tengo un gordito, resulta que pasa que eso no es gordito, es una pequeña flacidez. ¿Qué pasa? Nosotros a veces, o por ejemplo en mi caso soy mamá, soy delgada, pero me ha quedado flacidez en mi abdomen, ¿por qué? Porque ya hubo un bebé el cual estiró la piel y ya, ahí ya no hay grasa. Entonces me dicen, no, pero es que mira, esto es grasa y yo le digo, no, mira, ya eso es piel. Entonces es complicado un poquito, a mí me gusta la verdad trabajar con mucha gordita y si ustedes se dan cuenta en mi Facebook, la verdad yo trabajo y muestro las fotos de mis gorditas porque son las que más trabajo se les ve. Ahí era donde yo quería preguntarle, bueno, el reto más grande definitivamente está en aquellas mujeres que son gorditas, pero cuando de pronto usted les dice, venga, yo voy a publicar la foto delante y el después, ¿qué le dicen? O sea, se sienten tan conformes con el después que dicen, sí, publique. Sí, ellas se sienten emocionadas. Para ellas eso es un paso muy grande. Jennifer, eso para mí es una alegría cada vez ver cuando yo tomo medidas o cuando les tomo el peso y que ellas llegan a mi estética y me dicen, Cintia, mira, ya este pantalón me entró, ya esta blusa me entró. O sea, para mí eso es un gran reto y una gran alegría. Además, yo le digo, no solamente va basado en la estética, también va basado en una guía de alimentación, no en una dieta, porque dieta, lo decimos así o en algunas partes, dieta es vaya aguante hambre, no, sino vaya y haga una buena guía de alimentación y basado en el ejercicio. Eso es un complemento muy importante. Para nosotros realmente eso de dieta ya está mandado a recoger. Usted aprenda a comer bien para que vea cómo cambian sus hábitos y cómo cambia su cuerpo. Bueno, llegó nuestra segunda pausa, ya regresamos aquí. Vamos a terminar contándoles a todos ustedes en dónde estamos ubicados y por supuesto dónde nos pueden llamar para que ustedes sepan dónde está New Boy. Ya volvemos. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo allá en tu corazón, es de nuestra tierra para ti que quieres más, Enlace Televisión. Enlace Televisión Bueno, y nosotros continuamos en esta linda mañana del día de hoy con nuestra invitada especial, ella es Cintia Mora, pero bueno, Cintia, cuéntanos, ¿qué debe hacer alguien que quiera acceder a los servicios que ustedes nos ofrecen? Kiara, la persona que quiera nuestros servicios, acercarse a nuestras instalaciones que están ubicadas en la carrera 33, número 7420, o llamar a ser 202611. Nosotros le damos una valoración en la cual le aconsejaremos qué paquete le recomendamos. ¿Esta valoración tiene algún costo? No, totalmente gratuita, para valoración de lipolis y láser sí tiene un costo. Buenísimo, entonces ya sabe, cualquier persona que quiera mejorar algún aspecto de su cuerpo, ya sabe en dónde recurrir, también hay tratamientos faciales, y bueno, yo les cuento a ustedes que también me encuentro con dos de nuestras profesionales, y ahorita tengo a la doctora Andrea Rincón, que es nuestra psicóloga, ella hoy nos va a hablar de un tema súper importante, como es la resiliencia, pero que sea ella misma la que nos cuente de qué se trata. Bien, gracias. ¿Cuándo somos resilientes o qué es la resiliencia? Las personas resilientes son personas que, a pesar de que han sufrido muchas situaciones difíciles en la vida, han pasado experiencias que no han sido fáciles, estas personas son capaces de sobrellevar estas situaciones, ven el lado positivo de las cosas, ven el aprendizaje, han podido adquirir, por ejemplo, una capacidad de ser más amables con los demás también, porque son conscientes de esas dificultades, y están en capacidad de ver el lado bueno del malo, por ejemplo, en vez de ver el vaso vacío, ven el vaso medio lleno, por ejemplo, son ese tipo de personas que si nosotros dicen, está lloviendo, ah, qué bien, está lloviendo, voy a sacar mi paraguas, pero no se va a sentir mal por eso, entonces, digamos que asumen la vida con un poco más de positivismo, no es que sea fácil las situaciones para ellos tampoco, pero como las han vivido, saben cómo afrontarles de una buena manera y sacarle provecho a estas situaciones, eso es ser resiliente. Bueno, muchísimas gracias a nuestra psicóloga Andrea, que siempre trae unos temas muy importantes para que podamos llevar nuestra vida tranquila. Bueno, Cintia, quiero que le comentes a nuestros televidentes a dónde hay que dirigirse nuevamente para que ellos tengan muy claro a dónde es la red, es el portafolio de servicios de ustedes, dónde lo pueden encontrar. Bueno, nuestro portafolio lo pueden encontrar en el centro de estética New Body, que se encuentra en el barrio La Floresta, en la carrera 33, número 7420. Ahí nosotros le aconsejaremos qué necesita nuestro paciente y le damos toda la información. Bueno, ya saben entonces dónde deben ir, redes sociales también ya las mencionaron, varios de los servicios que también brindan y pues si usted tiene duda acerca de alguno de los servicios puede revisar las redes sociales que ahí están todos los servicios que se ofrecen en New Body. Y les cuento que llega la hora también de hablar con nuestra abogada, acá tengo una pregunta que formuló uno de nuestros televidentes y es la siguiente. Buenos días, Viviana, ¿cómo está? Buenos días, Kiara. Bueno, la pregunta es, ¿qué debo hacer para bajar la cuota de alimentos de mi hijo teniendo en cuenta que mis ingresos disminuyeran? Bueno, lo primero que deben hacer es acudir a una comisaría de familia o a un centro de convivencia y solicitar una audiencia para disminución de cuota de alimentos. Así se denomina este trámite. Este trámite lo que busca es disminuir precisamente esa cuota de alimentos que ya está fija y preestablecida ya sea por un acta de conciliación o por una sentencia judicial y pues lo que debe probar esa persona que quiere que se le disminuya la cuota es la situación en la que se encuentra, ¿sí? Ya sea que disminuyeron sus ingresos mensuales o que tuvo un hijo y pues eso le va, tiene que variar en su cuota de alimentos, tiene que probar esa situación. Bueno, como les comentaba, inicialmente debe ir a esa comisaría de familia a tratar de conciliar esa situación. Si en ningún evento se puede conciliar con esa acta de conciliación que le entregan en el centro de convivencia o en la comisaría de familia, debe acudir a presentar una demanda judicial de disminución de cuota de alimentos y se entra a probar todo lo que les acabo de decir y de esta forma ya es un juez el que determina y de fondo decide si se disminuye o si la cuota se mantiene como venía ya anteriormente. Bueno, muchísimas gracias a nuestra abogada que siempre está disponible para responder los interrogantes de nuestros televidentes. Recuerde que si usted tiene algún interrogante, nosotros tenemos acá un ramillete de profesionales que siempre van a estar ahí disponibles para responderle sus preguntas. Bueno, yo quiero aprovechar un momentico a Cintia que tiene sus conocimientos de estética y aparte de todos esos tratamientos que ustedes tienen para la cara, ¿qué tips nos puedes dar a nosotros y a nuestros televidentes para que cuiden su piel? Bueno, el primer tip es lavarse antes la cara, el rostro, de acostarse y también utilizar foliantes para nosotros. Lo que pasa es que mira qué harán, nosotros salimos al medio ambiente y siempre pasa una auseta, que el polvo, entonces es muy importante utilizar foliantes, utilizar hidratantes, XY marca, la que quieran y también, por ejemplo, mascarillas, mascarillas en casa, pueden hacer como el arroz que es tan común. Recomiéndanos una mascarilla que podamos hacer. Una, avena con miel y azúcar, azúcar morena. Disuelven todo y se la aplican y se la dejan un rato. Por ejemplo, lo del pepinillo, es muy importante también para las ojeras. ¿Y cada cuánto debemos hacernos este tipo de mascarillas? Una a la semana. Una a la semana. Bueno, muchísimas gracias Cintia por habernos acompañado. Bueno, Kiera, muchas gracias por la invitación. Por habernos acompañado en nuestro programa de hoy, por nuestros tips, a nuestras profesionales también y sobre todo a ustedes por estar siempre aquí pegaditos con nosotros en casa. Esto fue todo por hoy en nuestro programa del día de hoy. Nos vemos mañana aquí a la misma hora y en el mismo canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!